Pero bueno, Maribel, entremos al programa que vamos a estar hablando sobre familias tóxicas en los feriados. Eso es una de las cosas que, una vez más, tal vez están sentados tomando su cafecito, comiendo con su familia. Tal vez la suegra está en el otro cuarto y dice, traela a la suegra para que vea el programa, para que escuche, porque este programa tiene que tocarle el corazón o tal vez su cuñado, su cuñada. Yo no sé quién, pero en familias hay problemas. Familias tóxicas. Y dice, ay, mi familia es tóxica. Y la pregunta es, ¿cómo saber, cómo identificar una familia tóxica? Es una buena pregunta, porque yo creo que primero hay que establecer eso antes de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para disfrutar de días libres cuando uno tiene que estar con la familia sabiendo que hay familiares tóxicas? Exacto. Entonces, si usted dice, bueno, mi familia no es tóxica. Todos vienen, pero hay una tensión. Y dice, uy, vamos a ir. ¿A la casa de quién vamos a ir? Y uno dice, bueno, vamos a ir a la casa de Juan. Ay, ¿por qué de Juan y no de José? Y bueno, y uno llega a la casa y cada uno tiene que traer comida y uno trae la comida. Y ay, 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 si alguien trajo el mismo plato o el mismo postre, porque ¿de quién es mejor el plato? Así que para entrar a ese tema y ustedes que están sentados viéndonos y ustedes están riendo, dice, bueno, ¿qué es una familia? O ¿cómo identificar una familia tóxica? Porque estamos en los feriados donde la gente se reúne. Entonces, una familia tóxica es cuando comienza a haber un patrón. Y esto es algo que, ¿dónde están mis notas? Se puede identificar que existen patrones de comportamiento que provocan problemas emocionales. Problemas emocionales. Y ahí comienza a haber las diferencias que hay entre familias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay problemas de comunicación, que eso es un problema muy grande. Hay problemas de manipulación emocional. Y ahí podemos quedarnos a hablar toda la noche, ¿no? La manipulación, la falta de comunicación. O llega usted a la casa y uno se sienta aquí, el otro se sienta arriba y el otro se sienta abajo. Y el otro, y dice, bueno, tengo que estar aquí para, para estar, para, bueno, porque no me queda otra. Claro, no, y es muy importante. Alguien está preguntando, bueno, ¿qué significa tóxica? O sea, que, y eso es lo que estamos explicando en este momento, cuando, cuando se reúnen en familia. Ok, yo quiero decir esto porque muchas personas dicen o piensan, ¿no? Ay, no, pues, pues, todos somos cristianos, deberíamos, deberíamos tener familias perfectas. No deberíamos discutir. Ay, eso sería. Porque todos somos cristianos y tal. O sea, eso no es la realidad. Y no habría restaurado familias. Claro. Solo eso, pero no es realístico. No es realístico. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes temperamentos, todos tenemos diferentes caracteres. Y, y la verdad es que incluso, por eso hay consejería matrimonial. ¿Por qué? Porque no va a ser todo siempre perfecto. No va a ser de que yo piense igual que él y él piensa igual que yo. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que a veces trae conflicto. Entonces, pero hay personas, y yo estaba, yo estaba, yo estaba escuchando en, en un, en un, uno de esos memes de videos de, de Instagram. Porque como hay feriados ahorita, estaban hablando de como, como todos se visten bien y que como las tías están chismando, chismeando en la cocina. Estaba hablando, mira cómo era exactamente en los feriados. Y era, y siempre hay ese tío que molesta cuando te vas a casar. Y siempre hay la tía que dice, has aumentado en peso. Y siempre hay el primo que tiene el, 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 ha dicho. Siempre hay el primo que tiene el, 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 mondadientes. El diente. Oh, el diente. De, de, de silver tooth. Y que, y que siempre está molestando y siempre está, o sea, diciendo algo. Eso es, en muchas, para muchas personas, eso es un ambiente tóxico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es como, tú sabes cómo es. Yo tengo dos hermanos. Si mis dos hermanos estarían conectados o estarían aquí, yo diría lo mismo. Pero solo mis dos hermanos saben qué botón es apretar para molestarme. Realmente molestar. Mis dos hermanos saben. Ellos saben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos tenemos esos familiares que saben exactamente qué hacer, qué decir. Y. Y eso puede ser tóxico. Si es mucho, si es mucho que, y una persona no puede, no puede soportar eso. Entonces, es como, eso es tóxico. Entonces, a eso es lo que vamos. Hay, hay personas que, tú has dicho uno que dice emocionalmente, manipulan emocionalmente. Manipulación emocional. Eso es una familia tóxica. Y, y Maribel, ya lo, ya lo, ya lo ha identificado, ¿no? Si usted está en su casa, usted está, toda la familia, hay una tía que le está criticando. No criticando, le está dando una crítica constructiva. Y le dice, ven, hijo, te voy a, te voy a dar una crítica constructiva. Con la chica que estás, o el chico que estás, no te quiero, pero su vida de esa tía es, señor. Y después hay el otro tío que está viendo el fútbol, o está en la televisión, y está con su pie de manzana, y, y, y están comiendo. O tal vez son inconversos también. Exacto. O tal vez la suegra viene y dice, a ver, hija, ¿y tú qué has cocinado? ¿Qué le has dado de comer a mi hijo? Porque lo veo un poquito flaco. Ay, sí. Ay, ay, ay. Y la joven dice, bueno, ah, he cocinado este arroz. Y prueba la suegra el arroz. Y dice, mmm, creo que le falta sazón a tu, a tu arroz. Claro, eso es, eso es, realmente puede ser muy estresante. Yo creo que puede dar a muchas personas ansiedad, y realmente es algo que, que, que puede molestar a las personas, y puede arruinar un feriado. Puede arruinar una cena. Entonces, ahora, aquí en los Estados Unidos, ok, yo puedo hablar de mi cultura, porque esta es mi cultura, y ellos dicen, hay un dicho aquí que se dice, hay tres cosas que no se habla en los feriados. Ok, anoten, por favor. Tres cosas. O sea, eso es, eso es lo que ellos dicen, ok, esto es, esto es un dicho que aquí en los Estados Unidos dicen, no hablas tres cosas cuando uno está cenando con, con familia. O sea, en un feriado. ¿Qué son esas tres cosas? Número uno. Número uno, política. Uh. O sea, ellos dicen, si quieres arruinarlo, hazlo, ¿no? Pero si no, si quieres que todo salga bien, no hablas de, estas son las tres cosas que los americanos, y no estoy hablando de personas religiosas, por lo general, en la cultura americana. No se habla. No se habla de política. Ah. No se habla de religiosas. Uh, de política no se puede hablar. Claro, pero si te pones a pensar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Let's make America agree. No, no se puede decir eso. No se puede decir eso. Pero eso es lo que, a eso yo voy, a que realmente, todos tenemos diferentes opiniones. A mí me encanta hablar de la política. Entonces, ¿no se puede decir que el señor Bukele es un excelente presidente? Hay personas que piensan que no. O sea, ¿te imaginas eso? Pero, es la realidad. Por eso ellos dicen, no, no. Entonces, no, no se habla de política porque puedes destruir toda una escena, puedes enojarte. Hay personas que se enojan. Hay personas que, uy, no sé. Honestamente, no sé. Política es la número uno. Número dos. Número dos, que dicen, no se habla en una reunión familiar o una cena, es religión. Uh. Ellos dicen, no, si no quieres arruinar, ahora, en esta, yo no estoy de acuerdo porque yo pienso que Jesús me mandó a este mundo para, 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 no sé, o sea, testificar a mis, a mis familiares, ¿no? Pero, si estamos en las cenas, si estamos en la mesa y estamos comiendo, tal vez no es el tiempo apropiado de decir, has sido bautizado en el nombre de Jesús porque si no, o sea, tal vez no es el momento apropiado en ese momento, pero tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, no estamos diciendo que no hay que testificar, hay que testificar, pero estoy hablando de, de, ok. Y número tres, ¿qué crees que es número tres? Número tres. O sea, ¿qué crees que número tres, aquí en los Estados Unidos, que dicen, no se habla en las reuniones familiares o en la cena? Ah, a ver, 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 a ver. No sé si hay alguien que puede que puede. ¿Deportes? Deportes, deportes. Ok, no es deportes. Finanzas. Dinero. Dinero, wow. Dinero. Dicen, no se habla de política, religión o dinero. Ahora, yo estaba pensando, ¿por qué no se habla de dinero? Pero es que la economía se vuelve a un problema, a un asunto. Número uno, puede volver a un asunto político. Perdón. Aquí alguien, Ezequiel, no sé si estás haciendo una pregunta o estás poniendo, pero en mi casa, ¿puedo invitar a alguien que no es de la familia para cenar? Por supuesto que sí. Oh, claro, claro. Invítalo. Estamos hablando porque es año nuevo, han sido, todos estos días son feriados, Thanksgiving aquí en los Estados Unidos pasó. Entonces, son tiempos donde uno tiene la familia externa, toda la familia. Vienen de vacaciones y están juntos. Hay conversaciones incómodas, hay cosas que son incómodas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el número tres es dinero. Porque puede ir de dos lados el dinero. La conversación puede ir a algo que termina siendo político, porque hay la economía, pero es por el presidente y es por esto y por eso. O puede ser, ¿y tú qué has estudiado? ¿Y por qué has escogido esta carrera que no ganas nada? ¿Y por qué no? Entonces, ¿por qué no te has comprado auto? ¿Por qué no te has comprado casa? ¿Y por qué tienes dos autos? Se vuelve un problema donde ya es más crítica y es menos como, wow, felicidades. ¿Por qué tienes? Déjeme decirle a Bernardo, Bernardo, definitivamente estamos de acuerdo. Los hijos de Dios hablan del Señor Jesucristo, hacen la sopa. Estoy de acuerdo, pero quiero que usted me entienda. No es lo que usted dice, sino cómo lo dice. Exacto. Cómo presenta el evangelio a ese tío, a esa tía, que no viene a la iglesia, que está sentado y le dice, ok, tía, tienes que orar, a ver, quiero escucharte orar. No, es la manera, el método, es cómo podemos presentar. Muchos de los familiares no van a la iglesia, no porque no quieren conocer a la iglesia, sino es por la actitud de cada uno de nosotros. Dice yo, yo no quiero ir a la iglesia porque yo no quiero ser como mi tía, yo no quiero ser como mi tío. Entonces, se crea ese ambiente, un ambiente tóxico. Y en estos días, vacaciones, ustedes llegan y viene la familia y se tienen que llevar comida. Hay esa competencia y una vez más, hay esa manipulación emocional. Hay los problemas de comunicación, hay la competencia entre familias. Y sabes, eso es una de las cosas que es tan grande porque uno puede, por tratar de decir, oh, yo realmente, yo realmente, pues, yo quiero comprarme una nueva casa, ¿no? Y hay otras personas de la misma familia, el tío o el primo o el hermano, quien sea, que va a decir, ah, no, pero ¿para qué vas a hacer eso si ni siquiera tienes un buen trabajo? O ni siquiera puedes obtener un trabajo por tres meses. Ya entran las conversaciones tóxicas. Las conversaciones tóxicas son las conversaciones que están, no edifican, pero destrozan. O sea, la persona, o sea, criticando, siendo negativo, esas son cosas que realmente son tóxicas. Y yo le digo la verdad, yo no quiero estar con personas que me van a, que me van a estar destruyendo con sus palabras, que me van a decir, ay, que te he visto más gorda este año. Ya terminó esa conversación. ¡Wow! ¿Eso han dicho? Nadie ha dicho eso. Ah, yo pensé que habían dicho, wow. Yo estaba diciendo, pueden hablar cuántos años tienes, pero no, nunca se habla de... No. No, no se habla. No. Definitivamente no. Amigos, ustedes están ahí, están sentados, están comiendo, está la tía, la abuelita, el primo, el sobrino, el cuñado. Hay estos problemas. Y la razón que estamos hablando en esta noche es porque, una vez más, tenemos que ser reales. Alguien dijo, no, somos cristianos, no debería haber estos problemas. Definitivamente no deberían haber estos problemas. Pero la verdad, hay estos problemas. La verdad es que usted no ha ido a comer con su primo porque no se lleva bien con sus primos. No quiere ir a cenar con la tía porque la tía le critica todo el tiempo. Y, ¿sabes? Gracias, Rocío, porque Rocío dijo exactamente a lo que iba, a lo que iba. Muchas, tú lo has dicho muchas veces, no es lo que dices como lo dices. Pero no solamente eso. Yo he aprendido a través de mi vida, en el tiempo de que yo he sido mamá y ahora suegra, y soy nuera, soy hermana, cuñada, todo eso. Y lo que yo he aprendido es que nunca van a escuchar mis palabras tanto como mis acciones. Si yo tengo un testimonio intachable, nadie puede venir y decir, no, es que tú eres así, tú eres así, a no ser que es una mentira, ¿no? Pero eso es lo que van a hacer. Yo puedo estar en una mesa y puedo estar sentada y yo puedo tener una actitud horrible y tratar de hablar a las personas del Señor Jesús o de tratar de... Pero tener una actitud negativa, horrible y criticando. Y realmente no voy a ganar a mi familia de esa manera. Entonces, esa es la razón que decimos. Muchas veces, y tú lo has dicho muchas veces, nunca, nuestros familiares, algunos nunca van a leer la Biblia, pero sí van a leer nuestra vida y cómo vivimos nosotros. Correcto. Y el testimonio que tenemos. No, no, y eso es importante. Pero, pero, una vez más, todos ustedes son cristianos, están sentados en la mesa, pero aún en las familias cristianas hay familias tóxicas. Por eso que estamos hablando. Hay esa competencia, hay esos, esos, se me fue la palabra, cuando opinas, esas opiniones sarcásticas, esas, esos comentarios sarcásticos, ¿no? Que uno dice, ¿seguro has hecho, no has hecho, has dicho? O, ¿quién ha cocinado este arroz? ¿Quién ha cocinado este? O, gracias por hacer eso. Como, gracias, pero no tan gracias. Bueno, sabes, tenemos una pregunta en YouTube de Richard Valentín que dice, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo con nuestra pareja de no invitar a ciertas personas o familiares tóxicas sin ofender a la familia de nuestra pareja? Ahora, yo sí, no sé si quieres responder, yo sí quiero decir algunas cosas de eso, porque a eso vamos a la segunda parte que va a ser, ¿cómo podemos disfrutar de todos los feriados y días libres y cenas familiares con familiares tóxicas? Porque yo les voy a decir la verdad, cuando uno se casa... O sea, una vez más, la pregunta es, ¿cómo puedo llegar a un acuerdo con mi pareja de no invitar a ciertas personas de su familia porque son tóxicas, pero no quieres ofender a tu pareja? Y, ¿sabes? Bueno, no sé qué opinas tú, pero yo les voy a decir una cosa. Ah, ya, 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 ya. Cuando tú te casas, es verdad lo que dicen, te casas, son dos familias que quieran o no quieran, en Año Nuevo, en Daysgiving y en estos tiempos de Navidad, todo eso, se van a reunir las familias. Aunque dices, mira, tú puedes decir, ¿no? Un joven que vino a consejería dijo, mira, nunca, nunca mi suegra va a venir a la casa o mi suegro, ¿no? Y es como, ok, es la mamá y el papá de tu pareja. Correcto. Entonces, no podemos decir, oh, que eso nunca va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, yo tengo una lista de algunas cosas que se puede hacer. Tú puedes entrar en cualquier momento y decir... Valiente, valiente la persona que dice, Maribel, vamos a ir a comer, pero no quiero que vaya... ¿Quién no quieres que venga? No, 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 o sea... Estoy gritando. Ahí está, ahí está, ¿quién no quieres que venga? ¿Por qué no quieres que venga? No, 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 yo ya sabría cuáles son esas personas de mi familia. Pero lo que yo digo es, tenemos que ser realísticos, ¿ok? Y eso para mí es número uno. Poner expectativas realísticas. Las realidades es su familia. Bienvenidos al show de Maribel. Y en algún tiempo, se van a encontrar en una cena familiar, en un feriado, van a estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tenemos que aprender a convivir. No estoy diciendo cada fin de semana, cada otro fin de semana, porque la verdad es que a veces la distancia sana una relación, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es saber que, ok, viene año nuevo, por ejemplo, en una semana, ¿no? Nos vamos a reunir toda la familia. Ok, nos vamos a reunir toda la familia. Ay, no, pero ahí va a estar mi tío que no lo puedo ver. Es como, ok, o ese tío que, no sé, no sé, toma o algo así, ¿no? Yo no quiero que esté con mis hijos. Perfecto. Yo tampoco yo entendería eso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Es que tenemos que aprender a lidiar con esas personas, ¿no? Número uno, si hay una persona así, tal vez inconversos que vienen a mi casa, saben, no pueden traer nada de sus cosas a mi casa, porque es en mi casa, ¿no? Entonces, eso es número uno. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No van a cambiar todo el año para el año nuevo para estar contigo en esa reunión. Van a seguir siendo tóxicas. Van a seguir siendo molestosos. Van a seguir siendo criticones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que tenemos que aprender a trabajar con estas personas durante este año. Ahora, ¿cómo podemos aprender? Número uno, tenemos que saber nuestros límites. ¿Hasta dónde yo aguanto? Si yo escucho algo, si levantan el tema de, ¿cuánto ganas tú al año? No es que siempre hay una persona que dice, ¿y tú cuánto ganas a la hora? ¿O cuánto ganas al año? Entonces, ¿estás terminado? Muy bien, muy bien para Maribel. Excelentes sus consejos. Gracias. Sister Judy dice, deberías poner host debajo de mi nombre hoy. Así que. Gracias, hermana Judy. Exacto, porque es el programa de Maribel hoy día. Claro, no, y sabes a la persona, Richard creo que se llamaba, sabes Richard, la realidad es que no tienes que siempre invitar a esa persona a cada reunión familiar, pero va a haber ocasiones donde va a tener que hacerlo porque es familia, nunca va a dejar de ser su familia de ella. Pero cuando ella, tal vez su esposa se da cuenta que está haciendo efecto tal vez a sus hijos o a ella misma, o sea, uno también tiene que darse cuenta de que, wow, me están afectando a mi familia, están afectando al ambiente en el lugar, entonces mejor es, saben, este año solamente les vamos a invitar a año nuevo, o solamente, Stacy, ¿me entiendes? Para poner realísticamente unas limitaciones. Stop doing that. Wow, excelente. No, gracias. Soy un invitado especial hoy día, así que estoy escuchando. Bueno, siguiente. Bueno, otra de las cosas. Wow. Yo les voy a dar un ejemplo. ¿Qué has comido hoy día? En Thanksgiving. Wow. Parece que como que tengo mucha experiencia en esto, ¿no? Sopa del oro. En Thanksgiving, es un día largo, todos están cocinando, todos están ahí, y una de las cosas que, cuando yo estaba estudiando para este tema, una de las cosas que ellos decían, que muchas personas decían que hay que hacer, es cuando, es un día largo que vas a estar con familia, y muchos de que estás como, uy, estás con tu cuñado que realmente te molesta, te empuja esos botones, ¿no? A veces es bueno decir, suegra, ¿quieres que vaya a recoger el pavo? Yo puedo ir por ti, y vas, y bajas la ventana, y te, o sea, tratas de que todo ese humo salga de tu cabeza, o decir, vamos a caminar con los niños, los voy a sacar un rato, tal vez para dar un aire fresco o algo para escaparse por unos minutos. Pero tenemos que ser realistas. Tampoco se puede hacer eso, ir a buscar al pavo para, no, yo creo que unos van a llegar a la casa, se van a sentar, y van a comenzar a ver juegos, y si hay juegos. Ay, ay, ay. No, ahí es eso, ay, ay, ay. Familias toxic, y eso es lo que uno tiene que ver, es, vamos un poquito, se nos está yendo el tiempo, vamos un poquito a cómo resolver estos problemas. Maribel dio ya bastantes, ¿no?, cuáles son los problemas, pero creo que, trate de evitar la crítica, y creo que esos son los puntos muy grandes, críticas muy duras. Si a usted le gusta criticar, si a usted tía, abuelita, tío, le dice, oh, te voy a dar un consejo, sabes, te veo, te veo que realmente estás demasiado pálido, demasiado gordo, demasiado flaco, de, no, 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 y si, exacto, y si haces esto, y si haces este tipo de ejercicios, ella, exacto, no, escucha de todo, y hemos escuchado eso de muchos, de muchas familias que, ah, no, las abuelitas que dicen, tenemos que tener, tener cuidado a, a, a ver nuestras palabras, la comunicación es muy importante, y especialmente, gente está escribiendo y dice, bueno, ¿qué pasa si, ah, gente cristiana, nosotros como cristianos, ah, quisiéramos ser perfectos, pero no, nos tocan botones que, pues, también nos hacen enojar, nos hacen, ah, decir, Señor, ayúdanos, danos paciencia. Y solo Dios, yo creo, y el Espíritu Santo nos ayuda para, para no dejarnos llevar por esas críticas. Tú has dicho algo muy importante ahorita, que ha dicho, tratar de, de manejar eso, ¿no? Y una de las cosas es desviar las conversaciones muchas veces. Correcto, y cuando uno desvía las conversaciones, se, se vuelve inteligente, ¿no? Es, yo no quiero, no quiero tener esos problemas, ah, no, creo que no tenemos que bajar a ese nivel, no tenemos que bajar a ese nivel de, de esa persona, ah, y comenzar a tener problemas y comenzar a discutir. Bueno, eh, 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 una vez más, la, cuando uno llega a una, a una edad, ahí hay agüita, puedes tomar, y. Estoy tomando. Es que habló tanto Maribel que se emoció en su, en su programa, que no me dejó hablar esta noche, así que, bueno, ahí está, está, estás bien. Creo que sí. Bueno, seguí hablando para que no toses. No, eso. Bueno, yo decía de desviar, viene la tía y dice, ¿y cuándo te vas a casar con tu novia? Ahí uno puede enojarse y decir, ay, tía, deja de molestarme. O puedes decir, tú vas a ser la primera en saber cuándo nos vamos a casar. No, definitivamente. Aquí tengo una respuesta excelente. Creo que son de los hermanos Cortés en España, hermano Eduardo, hermana Joana, buenas, buenas madrugadas en España. Ellos dicen, es bueno y saludable contestar a las críticas con buen humor. Creo que eso desvía absolutamente todo, ¿no? Cuando una vez me dijeron que estaba gorda, yo respondí, aquí voy a, vamos a ver, yo respondí, no estoy gorda, estoy llena de amor y sonreí. Y creo que la otra persona se enojó. Y creo que eso es algo excelente, ¿no? De que cuando nos critican, esquivar de una manera inteligente. Y me gusta este consejo. Definitivamente, hermanos Cortés, un excelente cómo salirse de esa crítica con un humor que se dé cuenta, no bajarnos al nivel del tío, de la tía y tener mucho cuidado. Y sabes, yo voy a decir algo que tal vez no les va a gustar. Ay, ay, ay. Pero la realidad es, nosotros podemos ser esas personas también. Nosotros podemos ofender sin saber también que lo estamos haciendo. Porque como dijo ahí la hermana Cortés, hay personas que dicen, ay, te veo más gordita, ¿no? Eso puede ofender a alguien. Puede ofender a alguien cuando dices también, has perdido mucho peso, ¿estás bien? O sea, ya no es como, te ves tan bien porque has perdido tanto peso, ¿no? O sea, hay gente que se ofenda de cualquier cosa también. Entonces. O no hablar, go ahead. No, 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 decir. O sea, yo decía que tenemos que tener cuidado en no ser las personas. Tal vez nosotros, cada uno de ustedes, esta persona, ay, la tía tóxica. Ay, el suegro tóxico. Ay, el cuñado. O sea, están pensando así y la realidad es que muchas veces es como, ¿seré yo la tóxica? O sea, tenemos que también hacer un autoexamen. Ese es un buen punto. Bueno, fíjese si usted es la persona que le gusta decir, ay, hijo, ven, te voy a dar una crítica constructiva. Ay, las críticas constructivas. ¿Cómo puedes criticarme? ¿Cómo puedes hablar de construcción cuando no has construido absolutamente nada? Ay, 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 eso tiene mucha... ¿Cómo pueden criticar? No, 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 sí, 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 sí. Y una de las cosas es cuando comienzan a hablar de los hijos. Ay, ¿sabes? Ay, ¿cómo está tu hijo? Mira lo que ha hecho mi hijo. Te cuento que mi hijo ahora está en primer lugar en matemáticas. Y tu hijo, ¿cómo está en matemáticas? ¿Está bien en matemáticas? Porque mi hijo es... Comparando. No comparen. Usted no está yendo a esa reunión con las familias para comparar. Vaya a levantar. Vaya a decirle, suegra, ¿cómo está? Que Dios me la bendiga, tío, tía. Pero cuando comienzan a comparar... A ver, cuénteme, ¿qué está haciendo su hijo? Porque mi hijo ha recibido un premio Nobel de la NASA. Ahora, yo les digo una cosa. Yo estaba muy orgullosa de mis hijos. Y cuando ganaban un premio, yo quería que todo el mundo sepa. O sea, no estamos diciendo, no puedes hacerlo. Pero la manera en que lo haces, ¿no? Yo no podía ir donde mis hermanos, con todos sus hijos ahí, todos mis sobrinos, y decir, ay, Daniel ganó este premio. A ver, ¿ustedes qué han ganado? No es la manera de anunciarlo. No es la manera de decirlo. La manera de decirlo es cuando entra Daniel, es decir, ay, Daniel ha recibido un premio. Yo estoy tan orgullosa de él y solamente quería decirles felicidades, hijo. Poner el enfoque en él así y no traer atención a las personas que tal vez no han sido así. Porque hay niños que tal vez nunca van a ganar un premio. O hay niños que ganan unos académicos y otros que ganan por artes. Son diferentes deportes. No, bien sencillo. Nunca se compara a nadie con nadie. Dios nos ha hecho completamente diferentes, cualidades diferentes, temperamentos diferentes, maneras de pensar diferentes. No podemos comparar. Si su hijo es bueno en matemáticas y el otro jovencito es bueno en física, wow, en deportes, cuando estén en familia, no comparen. No se comparen. Oh, es que mire, mi hijo comenzó a caminar a los tres meses. No, a los tres meses. Oh, sí. Y mi hija. Siempre hay alguien así también, de que ustedes saben, todos saben. Los exagerados. Sí, los exagerados. Debimos tener un programa de todos los exagerados, los bien callados, los que hablan demasiado, los que exigen mucho. Pero es la realidad. Y sabes, hermana Yuri tiene un muy, muy buen punto, porque dicen, uno sabe con quién compartir los logros. Correcto. Y tú lo has dicho muchas veces, que José compartió sus sueños con sus hermanos. Con sus hermanos. Y eso fue uno de los problemas más grandes, porque hasta sus mismos hermanos tuvieron celos de sus sueños. Así que tenga cuidado con quién habla, con quién dice. Cuando lleguen a la reunión familiar, sea usted la persona positiva. Llegue. Si usted sabe que hay un tío que le pone, que le aprieta ese botón, prepárese, prepárese mentalmente, emocionalmente. Sonríale, porque el tío está, va a ir y va a decir, bueno, esta noche le voy a tocar ese botón hasta que reviente. Y lo más triste es que, al final de toda esa cena, no se van a acordar del tío, se van a acordar de usted que reventó. Y la reacción. Y la reacción. Entonces es mejor que usted le ponga una sonrisa de oreja a oreja, y decirle, ay tío. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que el Señor te lleve antes que yo te mande. Y por eso yo decía, muchas veces hay que desviar las cosas. No podemos evitar cada conversación tóxica. Correcto. No podemos evitar todas las cosas. Entonces, qué es lo que tenemos que hacer es desviarlo. Si hablan de que, oh, yo escuché que tú votaste por tal persona, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y es como, tratar de verla, decir, oh, ¿sabes? Hoy día, yo quería decirles que compré un auto. O sea, completamente desviarlo. ¿Por qué? Porque no quieres entrar en problemas, no quieres terminar eso. Porque al final del día, esto es lo que van a decir. Tú, ¿y tú eres cristiano? O sea, siempre termina así con esas familias. Siempre va a haber un familiar inconverso que viene, y lo que usted diga, lo que usted haga, siempre nos ponen. Eso de, oh, eres cristiano, y haces eso. como ser cristiano significaría que somos ángeles volando, caminando en esta tierra, ¿no? Perfectos. No, queridos amigos. Perfectos. No, no. Y esa es la cosa, que cuando se reúnen en familia, como están reunidos en esta noche tal vez, hay familia, su hijo se casó con otra persona, su hijo, otro hijo se casó con otra persona. Cada uno de ellos tiene sus propias vidas, tienen sus mundos, tienen cosas que a ellos les encanta, cosas que a ellos no les gusta. Entonces, uno tiene que entrar ahí neutro. Y decir, wow, te felicito por esto, te felicito por lo otro. Porque cuando hay familias tóxicas, y si usted acaba de entrar, una familia tóxica es cuando hay problemas emocionales, hay la manipulación emocional. Quiero ser el centro de atención. ¿Y sabes cómo tienes que lidiar con eso? Simplemente dejándolo ir. You just gotta let it go. Esa es la realidad. Porque saben, una cena familiar o un feriado no es el tiempo para educar a tu tía que tiene problemas emocionales. No es el tiempo de hacerlo, ¿ok? Si quieres educar a tu tía y quieres explicarle que ella tiene problemas mentales, hazlo en un tiempo privado, salgan a comer, vayan a su casa, solamente ustedes dos. Pero una cena familiar, una reunión familiar no es el tiempo para educar a tu hermana en cómo criar sus hijos. No es el tiempo. No es adecuado. Entonces, uno también tiene que aprender, mira, si no, eso no va a terminar, no va a terminar bien. Nunca va a terminar bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Dejar las cosas y no tomar nada personal. Correcto. Porque si hacemos eso, y aunque sean personales, aunque lo está diciendo la tía de una manera que tú sabes, pobre tía, la estoy dando palo a las tías, las tías hoy, pero... Tías, cuñadas, sobrinas, sobrinos, abuelitos, abuelitas, suegritas, suegrito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es no tomarlo personal, dejar las cosas, escoger qué batalla vale la pena, y en días feriados no vale la pena pelear ninguna batalla. Exactamente. Así que rápidamente, queremos escuchar de ustedes. ¿Cuáles son la comunicación, o las conversaciones que uno debería tener cuando está en familia? En este momento ustedes están en familia, hay gente que está en su casa, nos ha puesto usted, nos están viendo a través de su televisor ahí grandote, y se están riendo porque dice, oye tía, te están hablando a ti, tío, te están hablando a ti. La pregunta en esta noche es, ¿qué conversaciones debería haber en este tipo de reuniones familiares? Solamente pongan una palabra para que podamos leer, los comentarios. Les esperamos para que ustedes puedan escribir. ¿Ahora qué estás preguntando? ¿Temas o qué tipo de conversaciones ustedes tienen cuando vienen en familia? Porque hemos hablado que no se puede hablar de política, no se puede hablar de finanzas. Y eso es algo que dicen aquí, ahora, ahora en mi familia inmediata, o sea, yo tengo mis hijos, mi nuera, y nosotros dos, se puede hablar de política. Ok. O sea, se puede hablar de algunas cosas, pero ustedes saben con quién se puede hablar, pero nosotros estamos hablando de familia externa, o sea, fuera de su familia, de su nido. Correcto. Conversaciones de la semana del trabajo, me parece perfecto. Salvación. Ok, está bien. Definitivamente tenemos que hablar de eso. Una vez más, quiero para que ustedes entiendan. Maribel, Daniel, David y yo vamos a una reunión familiar, otra persona viene. ¿Qué temas se deberían hablar? Para no entrar en una comunicación tóxica, porque estamos hablando familias tóxicas en los feriados, en las reuniones, cuando se junta la familia, en vez de que sea una bendición, salen peleados, salen enojados. Entonces no queremos eso, queremos ser realistas, ¿no? Y hay una cosa que, ok, yo les di al principio las cosas que no se debería hablar, pero hay una cosa que dicen que es lo mejor para hablar en reuniones familiares. Ahora, todos están poniendo ahí, pero yo les voy a decir lo que las estadísticas dicen que es lo mejor hablar cuando uno está con toda su familia. ¿Qué crees que es? No sé. Memorias. Exacto. Y aquí Renato, Renato puso algo muy, no, 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 May García Ortiz dice, creo que sería bueno recordar momentos que nos han hecho reír hasta no más poder. Excelente. Memorias. Renato dice si el tío es mecánico pregúntenle sobre autos y eso es excelente porque el tío va a hablar y va a decir, oh, les voy a contar, he arreglado un Maybach Mercedes Benz del año dos mil ochenta, dos mil ochenta, veinte ochenta. Veinte ochenta. Me parece excelente. Otros temas. Lo mismo en YouTube dicen anécdotas, hablar de comidas o hobbies. Jeremías Quispedes de Juliaca de fútbol. Bueno, eso puede. no, depende de dónde estás, porque puedes estar en. Si estás en Argentina. Buenos Aires, Argentina. River o Boca. El otro dice Boca. Eso puede. Si estás en Bolivia, Bolívar o Stronger. Definitivamente Bolívar. No, 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 no hay. Si estás aquí en España, Real Madrid o el Barça. Bueno, eso puede ser de que no. Anécdotas para compartir. Gracias. El hermano Olvera está conectado en YouTube. Hermano José Luis y dice tratar de introducir la palabra de Dios con la familia y hablar de memorias. Excelente. Y una introducción. A través. Digamos, a la palabra de Dios está bien. Y saben, yo les voy a decir una cosa. Yo sé que están, son tan difíciles las familiares, o sea, las reuniones familiares, porque hay familia que realmente, definitivamente rechazan la palabra de Dios. No quieren nada que ver con eso. Pero una de las cosas, y hemos aprendido, yo creo, en estas últimas dos semanas con la familia Olvera. Hemos aprendido que una de las maneras que tú puedes alcanzar a tu familia, tal vez si tú sacas la Biblia van a decir, ha sacado la Biblia, mi tío que siempre está hablando, no? Pero si tú te presentas ahí, dices, déjeme decirte el milagro que Dios ha hecho en mi vida. Y la vida y el milagro que ha hecho con la familia Olvera. Es lo que digo. Qué mejor testimonio y qué mejor manera de introducir la palabra de Dios. Correcto. Que hablar de memorias, de cosas que el Señor ha hecho, de cómo los ha bendecido, de cómo les, o sea, eso realmente es la mejor manera. Si uno quiere hablar, tal vez no lo podemos decir. Vamos a hablar de la palabra de Dios, pero decir, les voy a, les voy a contar el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida, no? Y la gente quiere escuchar eso. Alguien puso y no me, no, no, no encuentro quién, pero cosas de la infancia, los recuerdos de la infancia. Excelente, excelente punto. Cosas de la infancia, no? Recordar historias, hablar de metas y éxitos, recordar la infancia también dicen. Cosas de hablar de comida que les gusta. Eso puede ser un arma de doble filo, no? Y la verdad es que como, por ejemplo, yo, yo me imagino que las mujeres tenemos diferentes conversaciones que los hombres también, no? O sea, a nosotros se nos hace fácil hablar de la comida o qué has cocinado. En Thanksgiving nos paramos y como todos traemos algo, es como quién ha hecho esto y cómo has hecho esto. A mí me encanta preguntar como tía, cómo has hecho esta ensalada de yuca o sea lo que sea, pero cómo has hecho eso? A ver, o si no, pues dónde lo has comprado? Ya me está dando hambre. Creo que a ustedes también les está dando hambre. Dígale que le traiga su cafecito, pero ya 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 terminamos. Pero Maribel, creo que esto es un tema que esperemos que puede ayudar a todos nuestros amigos, porque nos reunimos, vienen amigos, vienen y tal vez la próxima vez que usted se reúna, se acuerde de este tema y decir, bueno, no vamos a hablar de cosas que ya sabemos, sino hablemos de la infancia. ¿Se acuerdan cuando eran niños? Las travesuras que han hecho. Y saben, yo les quiero dar un disclaimer aquí, solamente para esas personas que dicen. Leonardo Franco, hablar de restaurando familias. Excelente. Es lo mejor que el mejor consejo. Gracias, Leonardo. Pero yo quiero decirles que no estamos en contra de que, ¿por qué no podemos hablar de la palabra de Dios en la mesa o en los feriados? ¿Por qué no? Porque nosotros creemos que sí tenemos que ser testimonio, pero muchas veces ustedes saben, las personas más cercanas, o sea, incluso Jesús en su propia tierra no pudo hacer milagros. Correcto. ¿Por qué? Porque esas personas nos miran y dicen, esa es mi hermana. Mis hermanos de mí, esa es mi hermana. Tal vez es tu esposa, pero es mi hermana. O sea, yo me crecí con ella. Entonces, como no ven de la misma manera. Entonces, ¿cómo puedo yo alcanzar a mis hermanos mi testimonio? Ya. Hablándoles de la grandeza de Dios, diciéndoles, y saben, no solamente mi testimonio, pero el testimonio de mis propios hijos. Correcto. Cuando ven la familia, la dinámica de la familia, ellos mismos pueden ver y decir, wow, y ya cuando estamos así hablando de las bendiciones de Dios y todo eso, uno ya puede decir, si mi hermano me pregunta una pregunta como, ¿y qué haces para que tus hijos se mantienen en la iglesia? Wow, qué mejor pregunta para que te haga un familiar, ¿no? Pero cuando ya te preguntan, es el mejor tiempo. Pero ahora, en este programa de esta noche, estamos hablando de que todos tenemos familiares tóxicos. Correcto. Va a llegar un tiempo, todos somos humanos, y tenemos que ver la manera de que, de cómo podemos, ¿cómo se dice? Apaciguar, apaciguar, apaciguar una situación familiar, cuando está toda la familia. Correcto. Y espero que este programa le ayude que cuando se reúna o está reunido en esta noche, agarrar y decir, bueno, es el último lunes del año 2023, y creo que hoy en día, y bueno, los próximos días, comienzan a sacar, ¿cuál será la resolución para el año 2024? Yo creo que usted debe pensar desde este momento, mi familia tiene que ser lo más importante. Ir al gimnasio, creo que la resolución número uno, es ir al gimnasio. Dos, hacer planes, ahorros, pero yo creo que agarrar y decir, la próxima reunión familiar no puede ser como ha sido ahora. Tenemos que mejorar, ha habido tal vez cambios, ha habido tal vez cosas. La familia va creciendo, y no es como era antes. Entonces, uno tiene que adaptarse y ser flexibles, y agarrar y decir, bueno, tenemos que aprender, hemos escuchado en Restaurando Familias, ¿qué temas podemos hablar? Hablaremos de la infancia, y hablaremos de momentos tan lindos de la familia, cosa que no entremos en competencia. A ver, ¿qué carro tú tienes? Oh, yo tengo un Mercedes Benz, yo tengo un Toyota, yo tengo... No, 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 no. Si no, no queremos entrar en competencia, porque tal vez no se ven todo el año, se ven solamente un día al año, y que ese momento sea un momento de, 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 wow, de pasar tiempo con la familia, y contar su testimonio, no decir, agarrar y decir, bueno, queridos amigos, vamos a abrir nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, capítulo. No, sino decirles, mire lo que ha hecho Dios en mi vida, a través de mis hijos, mire dónde estoy, dónde estaba. Entonces, cuando nosotros presentamos de esa manera, pues, abrimos el corazón de las personas, y, y queremos, queremos lo mejor para las familias. Y yo creo, yo creo que eso es excelente, eso es lo que está diciendo el hermano José Luis Olvera, y también Luis Sánchez. Luis Sánchez, yo creo que tu, tu testimonio, tu vida, puede alcanzar a tantas personas, porque dice, yo quiero, yo tal vez hablaría de cómo el Señor me rescató del suicidio, y eso es un gran testimonio. Entonces, tenemos que, que, que usar eso para alcanzar a nuestros familiares, pero ver la manera en, en, en hacerlo, y, y por tu testimonio, esa es la mejor manera. Correcto. De hablar. Es la mejor manera de, de, de tratar de, de, de introducir la salvación a tus familiares.